Allá, mira, mira, mami, allá. Aparte de estos días bebideños en Zajateca, ya se empieza a sentir muchísimo frío. Eso es un indicio de que la Navidad está cada vez más cerca. Navidad, Navidad, Navidad. Aquí tengo el arbolito a ver si me trajeron regalos o si nada más. Aquí están los cartones. Aquí me van a traer mi maestra acá. Allá en los caracoles me van a llevar un teatro y vamos a hacer actividades en el centro. Y espero que les guste mucho. Yo me iba a venir de músico con el acordeón, pero no, se ha cancelado. Es mejor venir a visitar y disfrutar de la bella ciudad. Vamos a ver el arbolito. ¿Verdad que sí? Vamos a ver el arbolito.